Hay una canción que te está usando mucho ahorita, Rafa, que a mí en lo particular me gustó mucho, de la primera vez que la escuché, porque tiene un arreglo muy particular, o sea, y lo estás haciendo a dueto con una persona que tú nos vas a presentar a continuación, pero antes platicame un poquito del arreglo. La canción está muy linda en sí, es una balada muy simpática, pero tiene, o sea, a nivel de arreglo musical, ciertas particularidades. Pues, esta canción que a continuación vamos a interpretar para todos ustedes, este, sí, es una de esas canciones, como la anterior inclusive, en particular, esa canción, la anterior y esta, son canciones que cuando se compusieron, yo nunca pensé que fueran a quedar tan bien ya terminadas como realmente quedaron. Y el hecho es de que la canción esta, que vamos a interpretar dentro de un momento, pues, es una canción no reciente, es una canción de algunos, me atrevería a decir, años atrás, y pues, no se había arreglado por el hecho de que era bien sencilla. Pero, pues, gracias a, pues, un señor que no es de acá del país, por cierto, es un señor peruano, su nombre es Jorge Salazar, él contribuyó mucho en el arreglo de esta canción. Yo lo conozco Jorge Salazar, hace teclado, ¿verdad? Exactamente. Y, pues, él, una noche, cantando, ¿no? Toda esa, empezó a oír, empezó a pedir, mira, tenés temas, tenés temas, y, pues, encontramos esa en particular, ¿no? De que no tenía arreglo y, pues, acordamos hacerlo, quedó bonito, se invitó a alguien más, un proyecto que quería hacer también desde hace algún tiempo, no alguien más que cantara una canción con este servidor, y, pues, se dio que esta chera, pues, fue la mejor opción, ¿no? En ese sentido, y, pues, ha resultado, ha tenido muy buenos resultados, ¿no? Hasta el momento, pues. Bueno, perfecto. Usted presenta a su compañera de canto, si le parece, la canción se llama Anelo, ¿verdad, Rafa? Bueno, si quisiera introducir y que la recibamos con un aplauso, ¿no? A la señorita Pamela Robin, y esta canción que se llama Anelo. Con nosotros, Rafael Alfaro y Pamela Robin. La inmensidad es soledad otra vez. Ah, ¿dónde estás tú, que no me ves al final? Mírame, no llame, siénteme, tócame. Áblame, besame, tócame, áname. Ah, ya no soy yo, nunca lo fui quien decidió. Ah, eres feliz, sin consultar tu corazón. ¿Quieres reír y olvidar cuando realmente eras feliz? ¿Podrás reír y olvidar? Tal vez cosas a tanto podrás olvidar. Solo el rostro recuerda, solo el rostro se espera En conservar el corazón ¿Acaso es tonto el sueño o no es el anhelo? En conquistar tu corazón La invencidad es soledad otra vez ¿Dónde estás tú, que no me ves al fin? ¿Eres feliz sin consultar tu corazón? ¿Acaso es tonto el sueño o no es el anhelo? Muy bien, muy bonita la interpretación, la actuación Bienvenida y mucha suerte en el mundo del canto Rafa, una vez más, bienvenido de regreso al programa Fuerte el aplauso para ambos Recuerden, anhelo, está sonando en las radios Está en la lista de la prefer, ¿verdad? Está en la lista de mi preferida Y en alguna otra más por ahí, tal vez Sí, sí, sí Usted llame y pídala Y ahí está y ahí se lo pone Fuerte el aplauso Gracias, papá, gracias a Rafael Seguimos adelante nosotros con más del programa Inmediatamente después de estos mensajes comerciales Ya, bueno Gracias, papá Gracias, papá